...se está oscureciendo en este momento este lugar, Carrera Sur en la comuna de Vicuña escuchen ustedes por favor la emoción de la gente queda todavía un poquito, queda todavía casi casi nada queda prácticamente nada cuando es el momento en que ya va a ocurrir este oscurecimiento total, ahí está, ahí está el momento en que va a desaparecer completamente solo escuchen los aplausos por favor ahí está, ahí está el momento, queremos que escuchen el ambiente queremos que sientan la emoción de la gente aquí en Vicuña la tremenda emoción que embarga a todos en este momento cuando empiezan estos 146 segundos que van a ser inolvidables para todos quienes estamos aquí el momento, el momento increíble en que este eclipse, esta sombra viajando 10.000 kilómetros por hora en dirección sudeste alcanza este territorio y hace del día noche oscurece completamente este lugar hubo que esperar 25 años, hubo que esperar un cuarto de siglo para que Chile continental volviera a ser escenario de un momento tan increíble tan único como el que estamos viendo ahora un momento místico para muchos un momento también de conectarse con la naturaleza de sentir la inmensidad de la naturaleza de lo pequeños que somos en comparación con este acontecimiento tremendo con este acontecimiento extraordinario escuchamos al ambiente un eclipse además tan especial porque ocurre precisamente aquí en el lugar que es la ventana al mundo la ventana a conocer el cosmos a conocer los secretos del universo y se hace en Chile se hace en esta región y en este lugar y también permítanme un momento para relevar la importancia que tiene la ciencia el conocimiento, la investigación el saber, el trabajo increíble de científicos, investigadores, matemáticos en todo el mundo que son capaces de predecir de esta manera absolutamente exacta milimétrica de entender los misterios de la naturaleza de comprenderlos de poder leer el lenguaje que está escrito al universo el lenguaje de las matemáticas el lenguaje de la física que nos permite predecir con absoluta exactitud lo que ocurre aquí un homenaje también al tremendo trabajo de los investigadores de los científicos y a la importancia del conocimiento a la importancia del saber que nos permite desentrañar los misterios del universo los misterios del cosmos escuchemos un momento la emoción que se vive así lo conectaba Daniel Matamala para Chile y Elma ¿y tú? ¿cómo viviste el eclipse? mandanos un video y cuéntanos tu historia y el eclipse en vicuña ¿qué momento para atesorar?